La selección argentina es la semifinalista de Catar. Estamos acá viviendo junto a Urbana Play Club. Todo lo que acontece en una ciudad increíble que está paralizada por este Mundial y que tiene, insisto, ya a Croacia y a la selección argentina en las semifinales del Mundial 2022. Marianito. Así es, Martín. Acá estamos convulsionados. Argentina está viviendo una locura tras de esta selección argentina. Lo decía al principio cuando me preguntaba, Sofi, la previa del partido, la cantidad de gente por la calle con camiseta argentina, te digo, hacía muchísimo tiempo que no veía una fidelidad tan grande del público en esta selección que, obviamente, después de ganar la Copa América en Brasil cambió rotundamente, pasó de las críticas a la garabía a apoyar a esta selección, Martín, y también lo que fue el postpartido, con la gente saliendo a la calle a disfrutar, a festejar este pase a semifinales. Argentina vuelve a estar entre los cuatro mejores del Mundial después de aquel fatídico 2014 y esa final que todavía no estamos lamentando que perdimos con Alemania en el Mundial de Brasil, pero Argentina vuelve a estar entre los cuatro primeros del Mundial y tenemos a un capitán intratable que está buscando como loco el objetivo que persigue. Creo que desde que empezó a jugar el fútbol, que es un título mundial con la selección argentina, Martín. Sí, totalmente, totalmente, Marian. Messi está en modo intratable, Messi está en modo líder de un equipo que lo banca a full. Y me parece algo importante que una declaración que leí de LAM, del ex lateral alemán, que justamente estuvo en aquella final que vos mencionás, admirando absolutamente a la selección argentina, diciendo que el modelo que tiene que seguir la selección alemana, que está en plena reconstrucción, por segundo mundial consecutivo, se queda afuera en primera ronda, es justamente lo que hace la selección argentina. Y habla de cómo antes, sobre todo en el 2014, algo que pasa naturalmente, que es cuando Messi está de tu lado, esperás que él resuelva las cosas. Y me parece que, y lo dijo Lama, en el 2014 sucedía eso, el resto de sus compañeros esperaban demasiado que Messi frote la lámpara y lo salve y haga todas las cosas maravillosas que normalmente hacía, sobre todo en el momento en que estaba jugando en el Barcelona, donde era directamente Batman, Superman y todos los superhéroes que se curran juntos. Y ahora me parece que es un equipo que está en función de Messi y que funciona, por supuesto, gracias o en gran parte a la maestría que tiene Messi, pero no en forma absoluta. Me parece que esa es la gran diferencia entre un muy buen equipo como el fue el del 2014, insisto, fue un equipazo, un equipo que llega a la final de un mundial, y cuyo mejor partido fue precisamente el de Alemania, que termina perdiendo, no puede ser nunca tildado como un mal equipo el equipo de Sabela. Pero me parece que este equipo, la diferencia de este equipo es que juega mucho menos dependiendo de que Messi frote la lámpara. Sí, yo creo que la clave de este presente de la selección argentina, Martina de Madro, que vos decís, es que se hizo el recambio y ese recambio vino con un título, lo que hizo que todo sea mucho más fácil, porque fue difícil para Scaloni hacer el recambio como él hizo, dejando de lado un montón de históricos, sobre todo después de esa final del 2014, hablo de Higuaín, hablo de Mascherano, hablo de Biglia, hablo de Vanega, hablo de Chiquito Romero, jugadores que dejaron su lugar para esta nueva camada, para esta nueva generación que eligió Scaloni y que además vino primero con un título en una Copa América que no se dio con, sabemos lo que pasó en esa semifinal con Brasil. Y después, sí, ganando el título, nada menos que en el Maracaná a Brasil, que era el gran candidato a ganar nuevamente esa Copa América, Argentina no gana. Entonces, un recambio hecho en el momento justo, que viene de la mano de un título, creo que alivianó muchísimo a esa nueva camada, que no se sintió en la obligación de sí o sí ganar algo, como sí tenía la anterior camada que se fue después de ese 2014, y liberó también al capitán, a Leo, que Leo ganó un título con la selección que era su máximo anhelo, ya había sido campeón sub-20 en el año 2005 en Holanda, ya había sido campeón olímpico en el año 2008 en China, pero le faltaba un título con la mayor. Y creo que haber ganado esa Copa América de Brasil, lo liberó de toda esa presión, lo hace jugar más tranquilo, lo hace jugar más alivianado de presión, y eso se lo contagia a sus compañeros. Entonces, es un combo que hace que estemos viviendo este gran momento de la selección argentina. Sí, sí, le sacó una mochila gigante la Copa América, sin duda a Messi y al resto de sus compañeros, como decías vos, Mariano. Y creo, además, que es fundamental también la confianza que en sus jugadores y en la gente despierta Scaloni. Fíjate que no hay ni una sola crítica a los cambios que hace, a los planteos tácticos que hace, es unánime el apoyo a los jugadores y a Scaloni también. Sí, sí, y volvemos a lo que hablamos la semana pasada. El golpazo frente a Arabia también incidió y ayudó y mucho para este presidente de la selección. Un golpazo que llegó en el momento justo, con errores del técnico, que también él mismo reconoció después de haber puesto jugadores que quizás no estaban en ese partido para jugar. Caso Cuti Romero, caso Paredes, caso Ángel Di María, caso de Paul, que no había llegado al Mundial de la mejor manera, pero que ahora demostró con el correo de los partidos la clase de jugador que tiene. Y esos errores en el primer partido también hicieron dar cuenta al cuerpo técnico de que había que no poner más jugadores que no estén en lo mejor de su condición física. Y a partir de ahí, Argentina le ganó a todos los rivales para mejorar, Martín. Y esto es un tema que, sacando la algarabía y toda la alegría que nos da pasar a semifinales, es increíble cómo Argentina se complica en los últimos minutos. Le pasó con Australia en octavo de final, un partido que estaba controlado. Australia se pone 2 a 1 y tuvo dos situaciones tremendas, una salvada por Lisano y la otra por Dibu. Y ayer, en un partido que a los 30 minutos del segundo tiempo, Argentina ganó 2 a 0. Y controlaba, primero, hace el gol, el famoso 19, el que mirás bobo, y después, sobre la hora, con esa adición que ya hablaron ustedes de, increíble, que dio el árbitro español, termina empatando y complicándose un partido que lo tienes controlado. Es un tema, creo que, para mejorar pensando en Croacia, Croacia es un equipo que juega muy bien, lo demostró ayer, lo viene a demostrar en la Copa del Mundo, pero ayer le hizo un partido a Brasil, tremendo Croacia, no merecía perderlo, llegó al empate, se recuperó, hay que recuperarse en un gol en tiempo extra de Neymar, llegó al empate, faltando poquito, después lo pasó en los penales, así que tenemos una semifinal por delante, Martín, tremenda, durísima, ante un equipo con una generación que se está despidiendo en este Mundial, encabezado por Luka Modric, con 37 años y jugando en un nivel terrible, que viene de ser nada menos finalista de la última Copa del Mundo, cuando perdió con Francia en el Mundial de Rusia. Sí, y una selección, ya vamos a hablar un poquito de Croacia, con el correr de los días, pero es una selección además con características similares a la selección argentina, por cómo plantea los partidos, por tener a un líder como Modric, la Argentina obviamente es Messi, y por ese espíritu de lucha que tiene combativo, recordemos que a la final de Rusia llega, si no me equivoco, con varias definiciones desde el punto del penal, y con varios resultados que tuvo que remontar, así que sin duda es una selección complicadísima, durísima, con un corazón terrible, la selección de Croacia, así que vamos a ver qué pasa en el próximo martes, pero hoy, Marian, déjame disfrutar un poquito, no puedo más, no puedo más, falta un montón para el martes todavía, recién ahora nos está cayendo la ficha, y cuando terminemos de hacer Urbana Play Club, te aseguro que la baja de energía va a ser muy grande, pero hasta las 10 de la mañana lo vamos a acompañar con toda la fuerza, Sofi ya se fue para el entrenamiento de la selección argentina, está Mariano Mbappé, good luck today, nos invaden los amigos, have you been to the stadium yesterday? what? have you seen the Argentina team yesterday? vamos amigo, gracias, estiramos, 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 estiramos a mí, a mí me amás, estiramos a Messi, me asusté amigo, estiramos a Messi, estiramos a Messi, estiramos a Messi, vayan despiertos pasiones, Sí, sí, terrible, terrible Vamos con más música, volvemos un ratito Terrible como están los amigos ahí Tienen pinta de ser locales, ¿no? Con camiseta argentina, por lo que decía Martín Si te parece, antes de la música Nos queda un testimonio La nota que hizo Sofía Martínez con Lisandro Martínez, que se emociona Así que se le recomiendo Y también le pedimos a los oyentes Que nos están escuchando por el 104.3 Que nos están viendo por Twitch, por KZO Y por todas las plataformas Van a Play Que queremos saber cómo están Queremos saber cómo vivieron esta semifinal Cómo viven el pase al partido de la próxima semana Al 11-68-61-104-3 Déjenos su mensaje Que queremos saber cómo están Y ahora sí, escuchamos a Sofía con Lisandro Martínez En zona mixta La verdad que sí, que lo dijimos al principio Cuando muchos no querían tumbar Un poco cambiado estaba Lisandro Martínez Es la voz del capitán de la selección argentina Leonel Messi, cosa que pasa Estamos al aire, obviamente Pero te decía que la gente acá Está viviendo una locura Martínez Lisandro Martínez en esa nota emocionado Me hizo acordar muchísimo a la emoción de los jugadores Ayer festejando lo que fue la victoria El pase al semifinal Bueno, ya vamos a charlar también de eso Pero dale, ahora sí Escuchamos a Lisandro Martínez El jugador del Manchester United ¿Qué el auto no metió el penal? Un alivio enorme Un alivio enorme porque no merecíamos terminar así No merecíamos terminar así Fuimos mejores que ellos Ellos mediante balón largo se hicieron fuerte Pero hoy fuimos mejores que ellos ¿Vos sabés que todo el país te quiere abrazar? ¿Te quiere agradecer a vos, a tu familia A todo el que está atrás tuyo Porque también es parte de esto? No, pero no solamente a mí La verdad que jugadores Cuerpos técnicos Quinesiólogos, doctores Todo lo que aportan para que esta selección le vaya bien Y bueno, ni hablar el apoyo de toda la gente La verdad que es increíble Y bueno, estamos muy agradecidos ¿Ves cómo está Argentina? Argentina está en llamas Seguro, seguro Nosotros estamos igual Emocionado, Lisandro Martínez No podía parar de lagrimear en esa nota que le hizo Sofi En Sonamista Bueno, pero no es para menos Lo que han sufrido los jugadores en cancha Lo mismo que nosotros viéndolo en la televisión O ustedes, Martín, en la cancha Pero es lógico El sacarse encima Esa tensión que se vivió Por un partido Como decía muy bien Lisandro Martínez Y contábamos nosotros antes Que Argentina tenía controlado hasta los 30 minutos Y que después, bueno Llegaron los dos goles holandeses El alargue El pase a los penales Y bueno, todo lo que se vive ahí de Martín Totalmente Y cómo se metió en este plantel Lisandro Martínez Un jugador en el plantel Y en el corazón del hincha también Es un jugadorazo Un jugador que es polifuncional Que puede jugar de central Que puede jugar de número 5 Que puede jugar de volante La verdad es un crack Más allá de Perdón Más allá de La gran tapada Que tuvo contra Australia Recuerdan eso Ya nos parece que fue hace 15 años Pero me parece que ahí Mostró la calidad de jugador que es Y ayer de nuevo Jugando de titular Completando esa línea de 5 Y siendo fundamental En el funcionamiento De la selección, Mariano Seguimos con más música Ahora sí Dale Vamos a escuchar un poquito de música Y seguimos charlando De lo que fue Este histórico pase de Argentina Semifinales del Mundial de Qatar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!